Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme las cosas que voy a decirte Yo quiero que siempre la aguantes en ti Si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más Tan solo me queda el recuerdo de toda tu falsedad Porque tú me engañaste al jurar que me querías Porque eso no era nada, todo aquello que decías Eran mentiras, solo mentiras, cuando decías que me querías Enamorado como yo estaba, en tus palabras yo sí creía Son mentiras, son mentiras Si me besas, si me miras Solo mentiras tienes para mí Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme las cosas que voy a decirte Yo quiero que siempre la aguantes en ti Si una vez a ti te amé, hoy ya no te quiero más Mi vida muy triste se encuentra, porque ya tú no estás Tan solo me queda el recuerdo de toda tu falsedad Son mentiras, son mentiras Cuando decías que me querías, en tu palabra siempre creía Son mentiras, son mentiras Tuve que olvidarte, de mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras, son mentiras Como quererte, como quererte, como adorarte Si solamente, lo que hiciste fue engañarme Mírame, óyeme, escúchame, atiéndeme las cosas que voy a decirte Son mentiras, son mentiras Porque jurabas que tú me amabas, cuando tu amor era tan solo nada Son mentiras, son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía, porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras, son mentiras Si una vez a ti te amé Hoy solo queda tu recuerdo Música 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 Solo mentiras tú tienes para mí Si era puro el amor Si era puro el amor que te di ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste así? Solo mentiras tú tienes para mí Porque todo era nada Todo aquello que decías era mentira Solo mentiras tú tienes para mí Oh, 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 oh Solo mentiras tú tienes para mí Música 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 Música